Un mix de reggaetón, suventude, a pregunté, ¿quién va a bailar más? ¿O público o los cantantes? ¡Vamos! Otra, otra noche, otra. Cuéntale, cuéntale. Otra, otra noche, otra. ¿Qué beso mejor que él? ¡Rumba, pati! Pero que mira lo que suena. Tú me dejaste caer, pero ella me levantó. Cámbale, poca mujer. Pero ella me levantó. Tú me dejaste caer. Pero ella me levantó. Cámbale, poca mujer. Pero ella me levantó. Pero ella me levantó. Si derrito, si derrito, ¿qué? Pero ella me levantó. Tú, con la mía, estás haciéndose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Baila morena, baila morena. Perreo pa' los nenes, perreo pa' la nena. Baila morena, baila morena. ¡Ale morena, que nos fuimos a Fuegote! ¡Eh! 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 ¡Y esto es el Garcampos! A ella le gusta la gasolina A ella le encanta la gasolina Como le gusta la gasolina A ella le encanta la gasolina Una mexicana se puso a bailar Sudaba tequila, yo quiero probar Que ellos se rianan, la van a envidiar Baina como diosa o chino volar Ahora quiero ver dónde está su ventude A ver dónde está su ventude Llegó el momento de saltar arriba Saltamos Vamos a bailar Saltando arriba La fortuna La fortuna La fortuna Oye, estamos de fiesta Y necesito que cantéis conmigo este corito Dice así Yo no quiero agua Yo no quiero agua Yo quiero bebida, yo no quiero agua Esa morena tiene algo que me llena de sabor Esa branquita tiene algo que me arranca el descontrol Dame una de azúcar, dale lo de azúcar Dale tres de azúcar, blanca morena, blanca morena Dame una de azúcar, dale dos de azúcar Dale tres de azúcar, blanca morena, blanca morena Dame una de azúcar, dale dos de azúcar Dame tres de azúcar, blanca morena, blanca morena Dame una de azúcar, dale dos de azúcar Blanca morena, blanca morena Bodywork is in the house tonight Everybody just have a good time Vamos, vamos. Es tu pelo, tu sonrisa y un besar... Mira, mira, mira. Allí es el viejo lesbiano... Señoras y señores, chicos, chicas. Mira cómo lo baila la fórmula ¡Fileball! ¡Mira! ¡Vamos! ¡Fileball! ¡Vamos! ¡Fileball! ¡Fileball! ¡A por el bote, oé! ¡A por el bote! ¡A por el bote! ¡No se escucha un carallo! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vémonos! ¡A por el bote! ¡Fuerte arriba! ¡A por el bote! ¡Da aquest, Rosendo! ¡A por el bote! ¡A por el bote, oé! ¡Oh, hey!